Felipe, creo que han enfrentado a, y creo que don Ufemio merece un tanto de respeto y es un comerciante de mucha valía. Eso no lo sabía, no lo sé, si es cierto que sea asesor comercial. Estamos desde la libertad en vivo ahora. Así amanece la avenida Libertad, una panorámica desde este litoral de la parte alta de la ciudad. Esperamos que se conserve en esta forma que la sociedad se reguarde, que no haya enfrentamiento, que las autoridades mantengan la paz y la tranquilidad. Otras de las zonas que, como decía, al igual que la bienvenido, son zonas calientes, zonas donde las manifestaciones siempre están a vapor cuando hay movimientos. Huelgarios, hay que decir que se nota muy tranquilo, es muy temprano todavía en la mañana, 7.22 de la mañana, y así está la avenida Libertad en estos momentos. Vemos algunos vehículos muy limitados, no se ven desechos en las calles como en la bienvenido, no sabemos si más adelante hay desperdicios y demás en las calles. Tenemos una llamadita. Buenos días. Sí, buen día. ¿Cómo están ustedes? Bien. Muy bien, gracias. Bien. Oiga, yo espero que el hermano Felipe Mena, que mi amigo, que hemos luchado mucho, tenga la prueba de lo que le acaba de decir ahora. Sí. Espero que él tenga la prueba porque él va a tener que demostrar que, generalmente, yo nunca he cobrado un cielo en ningún gobierno. Sí. Él dice que, por ejemplo, como asesor eufemio, dice él. En ningún momento, desde el 30 años de la gente, yo nunca he poblado un cierre de ningún gobierno, de ningún gobierno, he poblado un cierre, nunca, nunca, nunca. Gracias. Entonces, usted dice, tendrá que tener la coja de lo cheque, la prueba, tendrá que tener la prueba de esto para que entonces demuestre que realmente yo gané suerte. Porque en primer lugar, yo trabajo, y como trabajo diario, en 15 años, no necesito ser suerte, ni tampoco tengo tiempo para trabajar con el gobierno nacional. Yo siento, amigo Felipe, que usted se hace un hombre cuándo, por ejemplo, debería tener mucho cuidado en hacer acusaciones que usted no pueda sustentar. Así que yo espero que, yo lo voy a sustentar para que usted, en un ejemplo de dicono, a usted de la coja de lo cheque, y la reclación del dinero que el gobierno me da, porque de lo que un caje va a hacer un mandado, porque es solo una actitud no responsable de una gente que ha trabajado hace un tiempo, no, que ha andado cataleteando en la calle, sino que siempre ha estado trabajando. Y tengo derecho, porque no estamos en la dictadura, tengo derecho a reclamar, ni derecho a trabajar, ni derecho a trabajar, ni derecho a reclamar, ni derecho a trabajar, además como persona que explica, tengo derecho a mi sentir también. Por lo tanto, yo lo quiero por el que no se lo ha buscado, porque realmente ha hecho una situación que no va a poder demostrar. Muchas gracias. Eufemio, gracias a usted, porque llamar, fue la llamada de Eufemio Vargas, a razón de la denuncia que estableciera Felipe, a mí, inmediatamente me hizo reaccionar, porque conocemos a Eufemio, y es una persona, como dije, que debe ser respetada, y tener un cuidado, porque es un hombre de trabajo. Eufemio Vargas es un hombre de sol a sol, es decir, trabaja su familia, y creo que tratar de denostar, por el simple hecho que don Eufemio, como dirigente y cabeza de comercio, entendiera y dijera que era improcedente las dos paros, y que ya el comercio no aguanta, aparte de las reivindicaciones, que el mismo Felipe llama a que es parte de su reivindicación, la de quitarle el anticipo al comercio. Sí. Que, entonces, yo creo que está en todo su derecho don Eufemio también de exigirle que eso que él ha dicho, de que don Eufemio toma esa actitud porque recibe un salario del gobierno como asesor comercial, ahí está la reacción de don Eufemio, y es válida. Y entiendo que deben, sí, cuando se trata de casos como este, para denostar a una persona que difiere del proyecto de paro, solamente deja entrever un argumento que moralmente...